Usualmente aprendemos cómo importar información de Excel a Power BI, pero ¿qué pasa si necesitas hacer lo contrario? Necesitamos exportar la información de Power BI a Excel. En este vídeo te mostraré cómo podemos exportar esta información y te lo enseñaré rápido y fácil como les gusta. Vamos a partir de este informe, el cual ha sido construido con esta data. Vamos a visualizar en nuestra vista de datos en formato de rejilla o formato de tabla. De aquí hemos extraído la información para construir nuestras visualizaciones y la hemos importado de Excel. Pero ¿qué pasa si lo que necesitamos es exportar la información en la cual nos basamos para crear un visual? Voy a volver a nuestra vista de informe. Quiero exportar sólo la información que le corresponde a la suma de total de ventas por vendedor y esta es una herramienta muy útil que podemos utilizar ya que nos estaría generando el visual un filtro previo porque no nos estaría trayendo el resto de campos que tenemos. Para esto en nuestro servicio de escritorio solamente nos ubicamos sobre el visual que queremos exportar, nos aparecen tres punticos y aquí le voy a dar clic. En exportar datos vamos a poderle dar clic y nos daría la siguiente ventana que sería cómo vamos a exportarlo y a dónde. Le vamos a cambiar el nombre, en este caso le voy a colocar resumen de vendedor y vamos a anotar y a tener en cuenta que el tipo de archivos de CSV quiere decir que nuestros datos van a estar todos en una columna y separados por comas. Le voy a dar a aceptar para que nos acepte el guardado, guardar y listo. Ahora vamos a pasar a abrirlo. Este es el resultado que tenemos de exportar la información de este visual. Todo está en una sola columna y separado por comas. Aquí ya te tendrías que apoyar en una herramienta o fórmula para separar la información. Ahora vamos a ver cómo funcionaría esta herramienta en nuestro servicio de la nube. Para nuestro servicio en la nube tendremos dos situaciones, una diferente cuando son gráficas y otra cuando son tablas. Visualicemos qué pasa con las gráficas. Vamos a ir a los tres punticos de nuevo y aquí le vamos a decir exportar datos. En exportar datos se muestra en sí tres opciones pero sólo habilitada una de ellas que sería datos resumidos. En la parte de abajo donde nos dice formato del archivo podremos seleccionar si queremos visualizarlo como Excel que sería directamente en el formato de rejilla y formato como tabla o como CSV que sería como vimos previamente que sería separado por comas. Vamos a hacer la prueba para verlo como Excel. Le vamos a dar un clic y le voy a decir exportar. Ahí esperaremos un momento mientras que exporta la información y en la parte derecha le vamos a decir abrir archivo. Entonces de esta manera podremos visualizar la información en formato como tabla y ya viene así por defecto. Ahora pasemos a ver qué pasaría con las tablas. De nuevo vamos a pasar a nuestro objeto visual. Le voy a dar un clic y va a tener los tres punticos. Al darle clic a los tres punticos pasamos a la opción de exportar datos y de esas tres iniciales tenemos dos. La primera que sería datos con el diseño actual que sería la estructuración como rejilla pero el formato condicional que tiene aplicado que nos ayuda a ver la información más alta y más baja fácilmente no estaría siendo trasladado a Excel. Y también tendríamos la opción de datos resumidos donde nos permite seleccionar si es como Excel o separado por comas. Ya tú decidirías qué formato es el que se ajusta más a lo que necesitas. En todas las herramientas ofimáticas vamos a poder importar información y exportarla. Por eso es importante comprender este tema. Sé que este vídeo te será de gran utilidad. Por eso déjame tu manito arriba. Como también tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y así apoyas nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo vídeo.